La jueza La jueza La jueza La jueza La jueza Pasemos ahora a otro tema que a mí me interesa porque tienen un procedimiento bien estricto los centros médicos. Cuando una persona llega a un centro médico y a criterio del médico, la persona facultativa que lo está atendiendo, es evidente que recibió una agresión, ¿o no? Sí. Cuando la persona que ingresa al servicio de urgencia, ya sea de forma particular, acompañada de algún familiar o traída por carabineros, se realiza una constatación de lesiones. Y eso lo hace el facultativo médico dependiendo de la historia que se cuente y de los antecedentes que consideren importantes al momento de conversar tanto con la persona que ingresa como con los familiares o el equipo de carabineros. ¿Tiene la obligación el servicio médico si es evidente que hubo intervención de terceros en ese maltrato de dar aviso a carabineros? Sí. Tiene la obligación de realizarlo, tiene la obligación de hacer un seguimiento de la situación, de informarla y obviamente de hacer todos los peritajes que recomiende el equipo de carabineros o el equipo de seguridad en estos casos. O sea, es imposible que una persona llegue a un centro médico y diga, este señor me pegó, mira cómo me dejó, y a un centro médico la atiendan, le dan las lesiones y para la casa. Eso no va a ocurrir jamás. Eso jamás, jamás ocurrirá, jamás. ¿Puedo hablar, señorita? ¿Después que termine? No, eso es imposible que ocurra porque eso implica ya en una negligencia de parte de la institución. Entonces, ningún servicio, ningún profesional no le daría importancia a lo que está sucediendo. Eso no puede suceder. Cuando estamos ante una situación como esa, los facultativos profesionales de la medicina dan aviso a carabineros, que en casi todos los lugares hay un carabinero en el mismo centro. ¿El carabinero toma la denuncia y se hace cargo él a partir de ese minuto? Lo que se realiza en el caso de la sospecha de violencia, de violencia intrafamiliar, de violencia infantil, primero es detallar dentro de un documento o del examen físico completo, además de las imágenes radiológicas, que es lo que principalmente nos puede constatar el tema de las lesiones, es, bueno, escribirlo todo, redactarlo dentro de ese documento y se informa inmediatamente al servicio de carabinero o a investigaciones. Y en relación a eso se empiezan a hacer los peritajes correspondientes, que eso ya no es de mi manejo, sino que solamente queda a cargo de ellos. Queda a cargo de ellos y en base a lo que ellos soliciten, la información que piden, no se puede dar de alta a la persona. Tú no lo puedes llegar y dar de alta porque es una persona que está sufriendo de riesgo dentro de su hogar. En un hecho que, yo sé la respuesta, pero quiero dejarlo bien clarito, constatadas lesiones causadas por un tercero, evidentes, por ejemplo, en el caso de violencia intrafamiliar. Si informa la policía, carabineros de investigaciones, ¿te ha pasado alguna vez o has escuchado que algún carabinero diga, no, no voy a recibir esta denuncia? No, eso es imposible. Lo que corresponde es que la persona, independiente si sea verdad, sea el hecho, sea verídico o no, tiene que recibirla y tiene que realizarse la investigación y todo el peritaje. Así es, porque legalmente, desde mi punto de vista, tiene claro, el carabinero no puede cuestionar una denuncia recibida, simplemente la coge y la deriva al tribunal correspondiente. Exacto. Estamos claritas, Marcela. Muchas gracias. Por eso le decía yo, señora jueza, ¿cómo...? Yo estaba aclarando, uno, la prueba que usted me presenta, o producto de las famosas lesiones que Marcela la acaba de analizar, y estaba aclarando la situación que me contó su madre respecto a esta supuesta discusión con el pelo y que Carabineros no había hecho nada, y que había ido al centro médico, la había atendido, pero no había pasado nada. Eso fue hace... Nos quedó claro. Nos quedó claro, no, no. Nos quedó muchos años, más de diez años atrás. Imagínate, siempre yo quedo como el supuesto agresor, yo por eso le decía, por eso vine a dar la cara. Estas leyes datan de 1800 y algo, señora. Entonces, él, todos los papeles que yo tenía para el divorcio, divorcios que yo iniciaba, lo buscaba en la dirección, con un abogado en Curicó... ¿Pero cómo se vivía con él? No, no vivía con él. He estado separado... Yo le pregunté, ¿hace cuándo que se separó? ¿Hace tres meses? No, es que después volvimos porque después nació mi hija, la tercera. Pero ¿qué pasa? Nunca... Lo que pasa es que nosotros estuvimos separados antes, después volvimos. Imagínense, si yo fuera tan agresor, tan malo, ¿cómo volvíamos siempre? Imagínense, ¿por qué volvíamos? Si era tan malo y tan castigado, por eso lo mismo le decía a hacer una cosa, por eso yo vine a dar la cara. Y otro punto, la menor, o sea, la vez anterior, cuando usted estuvo separada, ¿cuánto tiempo estuvo separada? Más de un año. Más de un año estuvo separada. Sí, yo estaba viviendo con uno de mis hijos, que ahora uno de mis hijos... Y al cuarto tiempo lo todo de divorciarse, imagínense, ahí estamos. Todas las veces que volvía con él, veía que la relación no funcionaba. ¿Y qué tiene esta vez, distinta a las otras veces? Esta es la vez número, ¿cuánto que hace lo mismo? Exactamente lo mismo. Montones de veces le pedí el divorcio. Siempre arrancaba, andaba de ciudad en ciudad. O sea, puede que usted haya venido acá, estemos hablando de divorcio, y mañana usted vuelva con esta señora. No, yo no vuelvo con él. Pero si lo ha hecho, me dice, montones de veces. No, porque mañana mismo tenemos otra audiencia, que es de violencia y de sacato. Como todas esas. Sí, sí, como todas esas. Ahí está la fiesta de mañana. Ya vuelve. Sí, pero anteriormente en la historia de ustedes han habido audiencias, han habido condenas, han habido solicitud de divorcio, y sigue junto. Y yo siempre quedo conmado en la película. Es él el que me molesta. Él no me deja vivir tranquila. Me acudicó. ¿Ustedes sí devolver con él? Él promete que va a cambiar. Incluso estuvo en un centro. O sea, que ahora si le promete que va a cambiar, usted va a volver con él. No, no. Porque yo no... De tanta violencia, ¿cómo voy a tener cariño hacia él? Me ha hecho la vida imposible. Celópata total. No, no, eso. Celópata. Celópata. Ella cree que todo esto... ¿Qué le dice? A ver, ¿cómo va a ser celópata? Me seguía donde iba mi Oscar, donde mis amigas. ¿A usted salía con sus amigas? A la casa de mi mamá. ¿Y ahí qué le decía? Detrás de la puerta, escuchando qué es lo que hablaba yo con mi mamá, yo llegaba a mi casa... Eso es mentira. Muchas veces yo iba a la casa porque ella me dejaba conmigo solamente por eso. Nada más me dejaba... Y yo no quería llegar a la casa. Pero yo no la molestaba. Es como sabían de que él estaba detrás de la puerta. ¿Por qué lo veíamos? Por la cortina yo lo miraba. Lo veíamos. ¿Y si lo veía, por qué no le decían? Que me fuera a barro. Que me fuera a barro. Ah, y seguían hablando con la intención de que él escuchara entonces. No, no, porque yo me iba. Lo veía y él le decía, vámonos para la casa. Y mientras que nos íbamos, él me iba platicando, ¿por qué tu mamá le dices esto? ¿Por qué esto otro? Imagínese, porque ahora yo me fui a Curicó. Y siempre poniéndome nerviosa. Porque no quería tener más problemas. Ah, entonces finalmente le decía que estaba ahí escuchando. Pero si lo pillamos, me seguía hasta la casa. Imagínese, ¿sabes lo que una persona, señora jueza, solo va a tener esto? Mira un ejemplo. Yo salía a comprar, me moraba más de 10 minutos en comprar negocio a la vuelta. Me decía, te juntaste con esta, te juntaste con esta. Ah, la salió para ella. Mentira. Imagínese, yo si iba a trabajar, a veces no podía tener un trabajo estable porque me decía, oye, ¿por qué no me contestáis? Ah, quizás con quién estáis. O sea, yo le decía, oye, pero si estoy trabajando, si a mí me preocupa solamente la familia, yo no ando con nadie. Así que siempre le he dicho lo mismo. ¿Y por qué volvía usted una y otra vez con esta señora? Las veces que volvíamos, porque ella me decía que iba a cambiar lo mismo que él. Lo mismo. La cosa es que siempre había un asunto que yo veía a los niños en un lado y ella después me decía que no los podía ver sola y por eso al final es como que me convencía y al final yo quedaba con los niños. ¿Qué pasa a nuestra psicóloga Pamela Lagos? Yo estoy segura que la gente que sigue este programa en forma diaria y que lo conoce y que ha ido tomando nota y ha ido aprendiendo con los análisis que hace Pamela y con los análisis que hacemos en forma judicial, ya sabe para dónde va esto. Yo siempre... Pamela, bienvenida. Yo... Tengo mi impresión y en la jerga nuestra, sé que la de ustedes parece que tiene otro nombre, bueno, la llama como relaciones simbióticas. Colusión se llama en la luz. Colusión. Yo creo que aquí hay dos personas violentas, dos personas con falta de control de impulso, como dices tú, dos personas que no saben discutir, dos personas que lo único que saben es agredirse, que les importan bien poco sus hijos a la situación a la que las están exponiendo, porque imaginen esto, dos padres que se insultan, se agreden, se persiguen, se acosan, se denuncian, van a tribunales, se mandan presos, pero siguen juntos. Yo soy la jueza, siempre he estado yo como madre de la película siempre. Pamela, te escucho a ti, tú hablaste con ellos, tú tienes una rada y se me ha acabado. Yo sé que a las personas les puede parecer increíble que se junten dos personalidades así, pero uno elige a la pareja y hay parejas que a uno le hacen clic. Por lo general tienen que ver con que son parejas que funcionan acorde a nuestros deseos, a nuestros requerimientos y a nuestra forma de ver el mundo y a nuestra forma de hacer las cosas. Eso es lo que pasa acá. Tenemos a dos personas que están empecinadas y dedicados a dañarse el uno al otro de una manera impresionante. ¿Y cómo se puede ver eso en los relatos? Eso te iba a decir porque aquí no veo una relación de desigualdad. No, para nada. Ah, pues son igual de evidente, pero se va de igual a igual. Y hubo un detallito que yo te miré a ti para el lado cuando pasó. Ninguna víctima, víctima real de violencia y de familiar hace callar al victimario. Y esta señora lo mira, cállate, la que estoy hablando soy yo. Eso no lo hace ninguna víctima. Eso no es ninguna configuración de la personalidad de una víctima de violencia, ningún caso. Yo creo que acá claramente estamos ante una pareja en que los dos se acostumbraron a violentarse. Y funcionan acorde a eso y funcionan siguiéndose. No, si no me lo juro, porque usted también lo es. El tirar los platos no es una actitud normal, señor. No, está bien, pero yo no le he hecho nada a ella de la justicia. No tengo idea, yo creo que se han agredido los dos. Solo un detalle en los relatos, porque antes de entrar lo hablábamos con los productores y con los periodistas que estaban todos bien tratando de ver qué pasaba acá. Tenemos por un lado a don Miguel que cuenta toda la historia sin ni un detalle. No puede entregar, no ha entregado ni un detalle. Cuando dice, ella se agredía y armaba escándalos, ¿cuándo? No puede decir cuándo. ¿Qué pasó? No puede decir nada. No tiene ninguna capacidad de formular una historia coherente, lo que muestra que claramente su relato no es 100% verídico. Por otro lado tenemos la señora Pamela, que cuenta un relato completamente entrecortado en donde salta de un tiempo a otro, se toma unos tiempos de 10 segundos para continuar en una frase con la otra y cuando uno le pregunta algo empieza a responder desde bien atrás para ir armando el relato para adelante. Solo eso nos muestra que ustedes dos están acá, faltando completamente a la verdad y que probablemente lo que pasa acá es que ustedes dos llevan demasiado tiempo en una relación coludida en donde los dos funcionan dañando al otro, volviendo con el otro y viendo la forma de generar algún daño de vuelta. Y lo del relato, Pamela, tiene un análisis que hace uno desde el punto de vista judicial. Generalmente cuando los relatos son así, son porque son verdades a media. Exacto. Cuento lo que me conviene y omito lo que me perjudica. Y ambos aquí están haciendo lo mismo. Pero lo que me contaba yo, siempre yo estaba como el malo, como el agresor, como que no... Ambos han sido, señor, cuando la Pamela habla de colusión, quiere decir que ambos han sido víctimas y victimarios. La forma en que ella conversa con usted, en que discute con usted, no es la que corresponde. La forma en que usted responde a esa discusión, conversa con ella, termina quebrando plato, no es lo que corresponde. Ambos se han faltado el respeto. Pero parejito. De aquí para allá y de allá para acá. Por eso es que la discusión aquí, en el estudio, se da de igual a igual. Usted está más nervioso, porque yo soy mujer y porque usted se sienta en desventaja. Pero si estuvieran solos, usted estaría más tranquilo y esta discusión sería absolutamente de igual a igual. Y eso queda... Señor, queda en evidencia, queda en evidencia. Si usted hablara con mi hijo, se fijaría que yo siempre estaba tranquilo. Lo más fuerte es eso. Porque ella me sube la voz, me trata de aquí y acá y yo me tengo que quedar ahí. Sí, su reacción puede ser... A ver, no, se trata de que sea la misma. Es igual de agresiva. A lo mejor ella la agrede... Estoy inventando, vale, que no me corrija. Ella la agrede a lo mejor con insultos. Usted quiebra plato. Quiebrar plato es igual de agresivo. A lo mejor cuando usted, cuando ella no la insulta, lo persigue. Y usted cuando ella lo persigue, no le habla durante una semana y se va de la casa. Siguen tratándose mal. Los actos pueden ser distintos, pero el fondo es exactamente el mismo. Y no en vano, la madre de la demandante está sintiendo cada una de las cosas que decimos. Y creo que lo que dijo Miguel también es un punto tremendamente importante. Los dos ofrecen, entre comillas, a los hijos como testigos. Don Miguel dice, mis hijos saben que ella es la que se agrede y ella me acusa a mí. Mientras que la señora Pamela dice, mis hijos vieron como él me agredía. Sin embargo, esos niños no quisieron venir. Lo más probable es que ni ellos entiendan qué pasa con ustedes. Que ellos no logren entender qué les pasa a estos papás. Que están eligiendo aislarse de esta situación. Si tuviéramos hijos de 14 y 15 años de una mujer agredida, que vieron al padre agredir a su madre, probablemente, y además, porque con todo lo que cuenta, que el papá no los va a ver luego de eso y qué sé yo, probablemente serían niños que querrían venir a defender a su madre. Si tuviéramos hijos de 14 y 15 años, dos hombres, que ven que su padre es denostado por su madre, y que su madre lo acusa injustamente, probablemente querrían venir. Estos niños eligen quedarse al margen. Porque probablemente, cuando están con la mamá, le dicen a la mamá, sí, tienes toda la razón, el papá es súper malo. Y probablemente cuando están con el papá, le dicen, sí, tienes toda la razón, la mamá es súper mala, porque es la única forma que estos niños deben haber aprendido a manejarse en torno a esta guerra y a esta batalla que ustedes dos generan. Volverse invisible, tan invisible, es que ellos llevan media hora discutiendo que ninguno de los dos ha nombrado a sus hijos. Solo se han dedicado a nombrar la cantidad de veces que se han demandado, que se han agredido, que han ido a dejar constancia de lesiones, las veces que se han insultado. Eso lo tenemos clarito todos. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con sus hijos? No lo han contado. Pero si yo he dicho, porque sí estoy preocupado de responder por ello, de no tener más problemas, me tiene que verlo. Me sigue hablando de usted, pues. Me sigue hablando de usted, pues, señor. De verlo, porque yo necesito verlo. Eso no lo ha dicho, lo acaba de decir. No lo había dicho. No se acuerda nunca a los niños. Eso tampoco lo había dicho, lo acaba de decir. Son muchas cosas las que tengo que hablar. Sí, pero uno habla inconscientemente, si aunque traten de defenderse como gato de espalda, solo se complican, señores. Cuando uno habla inconscientemente, aunque uno lo haya pensado y planeado inconscientemente, en el relato va saliendo más de lo que uno quiere decir. Cuando la prioridad de uno en una relación son los hijos, hubiera sido lo primero que usted me hubiera nombrado. Yo hubiera sido lo primero por lo que usted hubiera legado. Y no me hubiera hablado de una historia del año 2002, que es absolutamente de pasado. Y usted me hubiera hablado de sus antecedentes penales, que es absolutamente irrelevante frente a la necesidad de estar con sus hijos. O sea, lo que estamos aquí no es tratando de convencerlos de una realidad que nosotros nos inventamos. Lo que estamos tratando de hacer con Pamela es que ustedes vean la realidad que están viviendo para que la corrijan. Porque aquí hay tres hijos en común, que deben estar pasándolo muy, pero muy mal con estos padres, que lo único que hacen es agredirse constantemente en el tiempo. Y que además no tenemos ninguna certeza que en una semana más van a estar juntos de nuevo. No, y es lo más probable según la historia. Si siguen repitiendo su historia, para allá van. Y incluso, ¿cómo llegan al punto en que cada cosa que hacen está basada en el otro? O sea, se ponen órdenes de alejamiento, después se encuentran en casa de amigos y llaman a los carabineros. Acá están sobreutilizando el sistema judicial, mal utilizándolo y además dañando a sus hijos de una manera impresionante.